El director del INPEC y el director de la picota revelaron detalles de lo que sucedió en el centro penitenciario durante una celebración el fin de semana pasado. Además hablaron de cambios significativos. Cuéntenos, Paula. Sandra, pues además de la destitución de los agentes, también se van a hacer sesiones de polipografía. Es decir, van a utilizar el polígrafo dos veces al año para comprobar que los agentes de tránsito de la policía no hacen parte de las organizaciones dentro de las cárceles. Con respecto a la celebración del día de las Mercedes, durante el pasado fin de semana en la cárcel La Picota, en la que se encontraron diferentes elementos prohibidos como celulares y boteras de licor, el director del INPEC sostuvo que la principal estrategia para combatir la corrupción son medidas fuertes como la destitución. Seguramente habrá también algunos de nuestros dragones o guardianes que se han prestado para actividades irregulares o corrupción. Eso no es un secreto, pero no quiero decir con esto que todos seamos corruptos. En La Picota hay 82 nuevos guardianes para aumentar el cuerpo de seguridad. Además, en trabajo conjunto con la Embajada de Estados Unidos se harán labores de polipografía dos veces al año para reducir los índices de corrupción y complicidad de los agentes. Necesitamos, por ejemplo, equiparnos con drones porque también tenemos informaciones de inteligencia del uso de drones dentro del perímetro de La Picota y nosotros no tenemos, por ejemplo, el aparato de frecuencia para apuntar a los drones y derribarlos. En cuanto al hacinamiento de estaciones Iuris... En el INPEC tenemos un 19.3% de hacinamiento cuando hacemos el promedio nacional, sumando todas las cárceles del país. El hacinamiento está radicado en las estaciones Iuris que tienen alrededor de 22.000 privados de libertad y tienen alrededor de 170% de hacinamiento. El nuevo director de la cárcel, La Picota, sostiene que en la institución hacen falta candados para cerrar algunas de las celdas. Además, afirmó que su principal propósito es dignificar los derechos y humanizar la organización.